¿Qué pasa con Ángel Alejo Torres? ¿Soberbia? ¿Qué opinas tú, Ángel? ¿Por presiones? En ese punto no me gustaría especular, pero lo que sí podemos afirmar es que por conducto de sus acuerdos, sí la conducta del IEPCO ha sido errática, porque nosotros alegamos que en el caso del señor Juan Iván Mendoza, el Partido Acción Nacional, dentro de los 25 distritos electorales, había nominado 13 hombres y había nominado 12 mujeres. Entonces, necesariamente la lista de diputados de representación proporcional de candidatos debería de empezar con una mujer, porque tenía más hombres en las listas de mayoría relativa. Y empezó con un hombre. Entonces, esa noche fue caótica en el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, porque lo que procedía era eliminar la fórmula que encabezaba el señor Juan Mendoza y correr simplemente la numeración, que el número 2, que era mujer, Eufrosina Cruz Mendoza, pasara a ser la número 1 y finalmente no había ningún problema. Pero en lugar de eso, el órgano electoral pasó a Juan Mendoza al lugar número 2, a Eufrosina al número 1 e intercaló el resto de las fórmulas. Hizo 17 movimientos para conservar dentro de la segunda fórmula al señor Juan Iván Mendoza. Nosotros dijimos que esto era ilegal, lo impugnamos y afortunadamente el Tribunal Estatal Electoral nos dio la razón. Actualmente, don Juan Mendoza presentó su juicio en Jalapa y estamos atentos a la resolución que emita ese tribunal. Pero Ángel, con esto, ¿qué credibilidad tiene el IEPCO? O sea, finalmente, ¿es un árbitro electoral tendencioso? ¿Es un árbitro electoral que no tiene argumentos jurídicos, legales? O sea, entonces, ¿para qué está? ¿Confías en el Consejo? Sí, ese sería, y en el propio órgano, que tú lo dijiste, tiene que validar la elección. ¿Cómo vas a confiar en que valide la elección un órgano tan cuestionado? Bueno, nosotros no podemos darle un cheque en blanco y decir si confiamos. O sea, todos los días vamos al IEPCO a trabajar. Aquí creo que la clave es de que los consejeros electorales hagan su trabajo y nosotros hagamos el nuestro. Si el órgano electoral se aparta de la interpretación correcta o la aplicación correcta de las leyes, nosotros, si bien no tenemos el derecho de votar en las sesiones del Consejo General, sí tenemos una serie de recursos legales para enmendar la plana o corregir lo que nosotros pensamos que está mal hecho. ¿O si es una elección de Estado? Digamos que en el órgano electoral no podemos dar una carta de buena conducta, un cheque en blanco. Todos los días, resolución que emiten es resolución que nosotros valoramos. Si está conforme a derecho, nosotros no la impugnamos. Si no está conforme a derecho, tengan la seguridad de que nosotros la vamos a impugnar. Porque además... Porque se va para todos lados el IEPCO y ya lo dijo. Pero mira, porque además hay una cosa, a ver si tú estás de acuerdo, Ángel, Nadia, Oscar, es que aún vamos a suponer que hubiese intención de alguien, del gobernador, de Jorge Castillo. No, no creo que el gobernador tenga intención. Pero vamos a suponer que sí quiera haber una presión y que consiga que tome decisiones. Yo creo que el que existan otras instancias, pues hace que... O sea, aunque tú quieras, brother, aquí está esta resolución que como acaba de pasar con el tribunal, ¿no? O sea, sí, lo que tú dices, tenemos elementos de rápido con ellos o de mediano y largo alcance en las otras instancias. Así habría que verlo, ¿no? Y además el IEPCO juega en lo local, pero está en contra... Bueno, está jugando en la elección también el PRI, que tiene tentáculos más a nivel federal. Es decir, no nada más están de sparring, ¿no? No, no creo, ahí sí. Y yo creo que eso sí lo debe de tener muy claro. Por eso me preocupa tanto que sea tan burda o que quieran ser tan burdos de repente en las decisiones que se toman, que al final exhibe al instituto y provocan que nosotros como ciudadanos y como periodistas digamos otra burrada, ¿no? A ver, nadie puede descartar que el IEPCO está sujeto a presiones políticas. Decir lo contrario sería engañados. Ser ingenuo en el mejor de los que es. O mentirosos, ¿no? Aquí se va mejor y creo que no. Este, es evidente, eso es real. O sea, los partidos políticos competimos por el poder y quien está en el ejercicio del poder no lo va a abandonar sin dar una pelea, ¿no? Sea justa o injusta. Entonces, pero nosotros tenemos los recursos legales para enderezarlos. Entonces, estamos haciendo un uso correcto, un uso medido de los recursos legales. ¿Se puede ganar, Ángel, a costa de lo que sea? No, no se debe de ganar a costa de lo que sea, ¿no? Este, justamente el Estado mexicano invierte grandes cantidades de dinero cada que haya una elección o una gran elección. Entonces, vemos que están los acuerdos. Es decir, decimos sí, hay que respetar la ley. Vemos que abogados de primera línea nos dicen, pues sí, la Constitución. Pero al final vemos también que esos mismos actores son los que hacen, pero de todo, con tal de torcer la ley para que salga como ellos quieren. Claro, justamente, perdón, pero quisiera montar un poquito en este detalle que menciona a nadie porque es interesantísimo y permítame preguntarlo de esa forma. ¿Sería el mismo actuar de Ángel Alejo estando en el gobierno del Estado o del lado del gobierno del Estado, como ya lo estuvo, que ahorita que está del otro lado? Bueno, déjeme decirle que yo nunca he ostentado un cargo público. Soy un abogado litigante, pero mi ética no me permitiría actuar de la manera como actúan las dirigencias de los partidos de la Revolución Democrática y Acción Nacional en detrimento de los derechos, así sea de un solo ciudadano o ciudadana. O sea, qué madraza les acaba de dar, ¿eh? Yo no podría actuar como esos dos que se aprovechan de su pueblo. Déjame agregarle, sobre todo Juan Mendoza. Bueno, pues evidentemente yo creo, Ángel, que para cerrar este tema y poder entrar al tema del debate, si les parece. Es que ustedes me invitaron a entrar. ¡Eso es un debate! A eso venía. Yo te diría entonces que en términos, para que uno pueda medio asimilar y hacer un recuento de lo que hemos hablado. O sea, el YEPCO tiene presiones, ha emitido resoluciones equivocadas, pero al final de cuentas, teniendo gente que pueda entender el marco legal, que de ahí no se va a poder salir nunca, si se lo hacen ver, porque si no hay una impugnación, si no hay una presión, pues se va a la resolución como la hayan emitido. Pero mientras haya eso, ¿hay garantía de que puede caminar confiablemente el proceso? ¿Sería correcto apreciarlo así? Bueno, yo puedo hablar por lo que a mí toca. Y yo me comprometo con el pueblo de Oaxaca, con la militancia de mi partido, con la militancia de los partidos que integramos la coalición, en que no vamos a ceder en un ápice. Si percibimos, si vemos que hay una ilegalidad, la vamos a combatir a fondo. Y creo que eso ya ha quedado claro en el ejercicio de nuestras responsabilidades como representante del PRI ante el órgano electoral. Y ya nada más por último, porque fue la primera pregunta y no me la respondió. Quiero saber qué opina acerca de la preparación de sus compañeros representantes de partidos ante el instituto, porque hay algunos que de verdad no parecen saber más que su nombre, con todo el respeto que puedan merecer. Bueno, yo... ¿Todos están preparados? Yo pienso que sí. O sea, pienso que sí. En algunos casos hay juristas muy destacados. Pero falta colmillo. Este... ¿Cómo es por ejemplo yo? No, no, no. Lo que pasa es de que todos defendemos un interés en juego, ¿no? Y cuando el interés en juego nos afecta, es cuando ejercemos nuestros argumentos políticos o jurídicos. Pero hay unos que ni se dan cuenta. De verdad. O sea, yo he conocido personas... Bueno, ya ha habido bajas, te repito. ¿Cómo se llama Sergio Facio? ¿Cómo se llama Facio? Ni me acuerdo. Para que te des una idea, ni me acuerdo. A él lo dieron de baja en medio de una tremenda discusión que había ahí y por las decisiones que tomó. Yo sé de contadoras que han estado de todólogas en empresas y que las han puesto de representantes de un partido ante el instituto y dices, pero Dios mío, ya... Pero yo creo que terminan pagando las consecuencias, ¿no, Ángel? O sea, si tú pones a una gente que no es experto en derecho... También nosotros. A ver un tema de derecho, pues obviamente que... Pues si es contadora va a querer hacer un balance. Pero está perfecto porque los que sí saben... Pero bonito, ¿no? Se sirve. Pues ve, ¿cómo? No entiendo. Hay gente muy destacada que se han hecho grandes debates. Ustedes lo pueden observar en las sesiones. ¿A quiénes tú dices? Yo los respeto a los que están en esa mesa. Bueno, yo respeto a todos. Sí, 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 pero... Pero a quién consideras de un buen nivel. Ajá, nivel. Como apreciación personal, ¿no? Con él sí me preparo para debate. Bueno, la representación del PRD ha cambiado tres veces. Ya nos mandaron a traer a un señor camerino que viene del Distrito Federal, que ha sido representante en el órgano nacional electoral. Y bueno, pues también estamos debatiendo con él, ¿no? ¿Es bueno? Ah, pues no, a mi entender, no. Pero además tres cambios en el PRD. O sea... En el PAN 2. Fíjate, le preguntaste quién dice sí y te dijo, pues el PRD tres y nada. Entonces, ¿quién? ¿El del PT? No, pues entonces no hay, porque si el más resaltable era el del PRD, pero no es bueno, pues entonces no hay, ¿no? No hay. Yo con su 10. Bien. El debate, nos gustaría saber cuál, si nos pueden decir en líneas generales, ¿no? Las estrategias que se van a manejar en el debate. Pero antes, Nadia, si me lo permiten, ¿es debate, Ángel? O sea, aquí estamos haciendo un debate. Tú nos dices una cosa, te contestamos, a ver si opinamos diferente. Mucho más flexible. ¿Este es un debate? ¿O cómo llamarlo? ¿Sí está bien llamarlo debate? No, sí, claro, es un debate. El CIPEO, que es el código electoral vigente en el estado de Oaxaca, obliga a los candidatos a presentar sus propuestas... ¿Ah, sí los obliga? ...al pueblo de Oaxaca, sí, claro, por supuesto. Pues sé que en el de Oaxaca no es que hay unos estados, hay unas entidades, hasta donde yo sabía Oaxaca, donde no es obligatorio. No, el CIPEO en el estado de Oaxaca obliga al órgano electoral a organizar dos debates. Y dice que los candidatos están obligados a presentar su oferta electoral, su oferta de gobierno a los electores en este debate. en donde se tienen que debatir justamente las ideas. Lo que no sucede a veces es que en estos debates de ideas o de propuestas sobre las plataformas electorales que están registradas en el órgano electoral, lo que sucede es que se usan los tiempos para los ataques personales. Y es ahí donde se distorsiona la esencia o la naturaleza de este debate democrático de ideas. Que es bastante aburrido, porque en esencia yo creo que un debate es poner las ideas sobre la mesa y discutirlas, exactamente, y discutirlas los dos y contras, yo estoy de acuerdo, ¿no? Pero también con siete candidatos es complicado. Ahora, la verdad es que hay unos que nada más están robando espacio, a mí me gustaría, por ejemplo, a un Alejandro y a un Pepe Toño. Y nos quedamos ahí, que son los dos que verdaderamente tienen posibilidades. Sin embargo, la ley es la ley. No, la ley tiene que darles equidad, ¿no? Y la competencia debe ser. Tiene que haber igualdad de oportunidad. Bueno, en este caso yo quiero decir que el mejor candidato es el licenciado Alejandro Muradino Josa. Si me lo permite. Pero además el candidato del PAN-PRD no va a un debate, va a leer las notas que le preparan sus asesores jurídicos. Entonces, ustedes al rato lo van a ver, que va a volver a sacar los cuadernos como de la primaria y va a volver a empezar a leer todas sus propuestas. Me parece que... Creo que hasta una calcomanía trae ahí de su hijita. En el siguiente, en el último bloque, vamos a dejar que Ángel Alejo, vamos a tener la oportunidad de que nos diga qué piensa de las notas de Pepe Toño Estefan y de lo bueno que es Alejandro Muradino. Vamos a un corte, regresamos. ¡Gracias!